Alejandra Valgorria interesada en la política, en el país tiene que haber políticos nuevos. Alejandra Valgorria dejó abierta la posibilidad de lanzarse a la política, así lo declaró en el programa Amor y Fuego, luego que un reportero del programa la abordara para preguntarle sobre la labor de su padre, Sergio Valgorria, el alcalde de Chaclocayo, durante los huaycos que sucedieron en las últimas semanas. Al ser consultada sobre una futura candidatura política, Alejandra Valgorria no descartó la posibilidad. ¿Decida Valgorria tiene financiaciones políticas a futuro? Por ahora no, pero no lo descarto, pero no lo descarto. La verdad que yo siento que en el país tiene que haber políticos nuevos, políticos jóvenes, no necesariamente yo, lo digo en general, para que este país haga adelante, gente que realmente quiera ayudar al país y que no se quiera beneficiar de, ¿no? Gente que tenga sus propias empresas, que tenga su propio dinero, que haya salido de abajo, que sepa cómo... Valgorria la lujosa decoración que le realizó a Zaid Palau por su cumple número 30. Alejandra Valgorria sin duda alguna no deja de sorprender a Zaid Palau, y es que el día de ayer el competidor de Esto es Guerra cumplió 30 años. Y Alejandra Valgorria no pudo evitar en sorprenderlo con esta lujosa decoración con colores negros. La empresaria lo sorprendió con una linda torta de color negro de dos pisos. Asimismo llenó la mesa de varios bocaditos del mismo color. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.